Bueno, ¿qué va a pasar con el paro de transportistas en todo el país este día? En muchos estados de la República Mexicana se han anunciado cierres, entre ellos en el Estado de México y en la Ciudad de México. Por ejemplo, en la Ciudad de México se habla de cerrar acceso a la capital del país, cerrar acceso desde la México-Puebla, desde la México-Querétaro, desde la México-Cuernavaca y desde la México-Pachuca, es decir, prácticamente desde los cuatro puntos cardinales. Si usted pretende ir a la Ciudad de México, es altamente probable que se encuentre con protestas de este tipo, lo mismo en la México-Puebla que en la Federal a México que en el Arco Norte. Tómelo en cuenta, tómelo en cuenta. Esté pendiente de las redes sociales de Caminos y Puentes Federales este día. ¿Qué va a pasar aquí en Puebla? Y este es un tema importante. Ayer en horas de la noche se reunieron los representantes de la AMOTAC, es decir, de esta organización que representa a los transportistas, que no piden otra cosa más que seguridad, para platicar con las autoridades de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla. Y de acuerdo con, finalmente, lo que se logra, el acuerdo que se logra tras este diálogo negociado por el Secretario de Gobernación del Estado, es que en las carreteras de Puebla no hagan cierres, se hagan visibles, protesten, se manifiesten, vaya, recorran las vialidades, estacionen los vehículos en los acotamientos, saquen lonas, de repente hagan algún tipo de expresión, pero aquí en Puebla el acuerdo con las autoridades estatales es que no harán bloqueos. Originalmente se hablaba de que bloquearían, por ejemplo, la autopista Puebla-Orizaba a la altura de Acatzingo, es un punto importante. Estarían cerrando también la autopista Mozoc-Perote, pero al final ya no se habla de esos cierres, de lo que se está hablando es de una manifestación que no vulnere el derecho de los terceros para transitar. Están citados a partir de las ocho de la mañana y se van a concentrar en cinco puntos carreteros del Estado de Puebla. Le decía, van a ser recorridos, se van a apostar en los acotamientos, pero no van a afectar la circulación. Cosa, señores transportistas, que como ciudadano se les agradece, se les entiende, uno se solidariza con ustedes. Estaba leyendo hace unos momentos un comentario de una persona que me decía, se entiende perfectamente bien el actuar de los transportistas. Jaime Arismendi me escribe, es entendible el paro de los transportistas, nuestro apoyo para ellos. Y yo, Jaime, al contrario, les agradezco su civilidad y esta disposición al diálogo con las autoridades de Puebla para no bloquear carreteras. Cuando viene el bloqueo de carreteras, mire, lamentablemente le voy a decir una cosa, no pasa nada, las cosas no cambian, no se mejoran, no va a haber más seguridad porque se bloquee una carretera, eso es un hecho. Pero lo que sí pasa es que se afecta a terceros, aquel que tiene trabajo y que tiene que llegar a su destino, aquel que tiene un viaje en puerta y tiene que llegar a un aeropuerto, aquel que está enfermo y tiene que llegar a recibir atención médica, aquel padre de familia que busca ver a los suyos. No, bloqueando carreteras no se resuelve nada. Entiendo que se deban hacer visibles, pero qué bueno que ayer hubo diálogo y ojalá ese diálogo se transforme en acciones contundentes para generar que, por lo menos en las carreteras que cruzan el Estado de Puebla, haya más seguridad.